Estoy seguro que todos hemos escuchado la palabra karma, incluso que la hemos utilizado y hemos dicho es que es tu karma, claro ese es mi karma, pero la mayoría de la gente no comprende el sentido profundo, la filosofía y la trascendencia que hay detrás de este concepto. Hoy con todos ustedes quiero compartir qué es el karma, hablarles de los tres tipos fundamentales de karma y poder responder algunas preguntas que tengan sobre este tema tan apasionante y tan tan interesante. Hoy vamos a tener una masterclass sobre el karma, este concepto hindú trascendente que aclaro de una vez está muy poco comprendido, se ocupa de una forma absolutamente vaga, ambigua y sin sentido profundo. Bienvenidos todos, muy bonita noche a todos los que se van saludando, gracias a toda la gente linda de Tijuana, Baja California, desde San Quintín, Baja California. Hoy estuve en Tepoztlán en la mañana cerrando el curso de chamanismo que fue precioso nuestro retiro de chamanismo, el segundo del año, no se ven qué grupo tan bonito, gente de todos sitios, de Canadá, de Perú, de Estados Unidos, de muchos lugares, de México, de diferentes partes, una amiga que viene de Londres, padrísimo grupo, una comunidad increíble. La verdad que muy agradecido con toda la gente que estuvo ahí, eso porque de repente preguntan, oye Fer, pero si en la mañana publicaste no sé qué o subiste una foto, pues sí, hasta las 2, 2 y media de la tarde estuvimos en Tepoztlán y luego ya nos venimos para acá a la Ciudad de México. La gente que está preguntando, oye, ¿cuándo hay otro retiro? Hay que estar muy pendientes, va a salir el retiro de septiembre en Holbox, en un lugar muy bonito también, y estén pendientes porque sale, se anuncia y ahí hay que apuntarse luego, luego. Y también recordarles que esta próxima, este fin de semana siguiente, el 9 y 10 de marzo, tenemos el curso presencial de 8 leyes universales en Ciudad de México, está padrísimo. Entonces, muy bien para todos, gusto a toda la gente que nos saluda desde Tecámac, desde Canadá, desde Jalapa, Veracruz, desde Tepoztlán, Morelos, ¿cómo vi que Barbosa andaba por ahí hace un ratito? Muy bien, desde Zacatecas, vinieron unas hermanas Zacatecas lindísimas, Ecuador, León, Guanajuato, excelente noche, gracias Brocafans que me ponen por aquí, Metepec, Estado de México, Monterrey, Nuevo León, qué gusto, de verdad, qué alegría tan grande, de San Luis Potosí también, no, es que de verdad, fue un evento bien bonito con gente de muchas partes lindas de todo el país y de otras partes también. Ok, ¿qué es el karma? La palabra karma es una palabra polisémica, tiene muchas excepciones, tiene muchos significados, pero básicamente karma son actos, actos que traen consecuencias, fundamentalmente. Cuando en la tradición cristiana se dice, cuida la semilla porque de la semilla que siembres serán los frutos que coseches, eso es una enseñanza kármica. Pero no es solamente las semillas malas, no es solamente que si fui un grosero van a ser groseros conmigo por karma, no es tan simple. Tampoco es que si yo fui una persona que en mi otra vida fui robachicos, en esta vida me van a robar cuando soy chiquito, tampoco, no es algo tan simple. El karma, para poderlo comprender, lo tenemos que entender como un conjunto de engranes que van girando y lo que yo voy construyendo en un engrane va dando como resultado una reacción, un efecto. Por lo tanto, si tú eres una persona que has cuidado tu salud, que has sido una persona responsable, cuidadosa con tu bienestar, pues cuando seas una persona mayorcita, una persona de buenos años centrados, vas a tener una condición física y un cuerpo más saludable. Si tú eres una persona que a lo largo de la vida has sido ordenado, con tus gastos, disciplinado, estructurado, ahorrador, chambeador, pues el karma es que al cierre de tu vida, unos años adelante, vas a tener una economía mucho más fuerte. Del mismo modo, si tú eres una persona que eres negativo, vengativo, malvibroso, peleonero, pues lo que vas a ir sembrando son discordias, conflictos, problemas, circunstancias que son el fruto de las acciones que tú vas tomando. El karma, para entenderlo así, es la respuesta que vamos atrayendo a las acciones que vamos cultivando. Nosotros tenemos una relación kármica y van a entender por qué. Porque este vínculo con todos ustedes ha sido una construcción. Vamos poniendo las semillitas, vamos poniendo los propósitos, vamos haciendo las meditaciones, las masterclass y el resultado de ponerle cariño es que ustedes cuando, ah, fue lo que está transmitiendo en vivo, pues se conectan. Y eso es una relación de naturaleza kármica. No estoy hablando del karma elevado de las otras vidas, de nada de eso. Estoy hablando de yo tengo una acción, ustedes tienen una reacción, yo pongo cariño, ustedes me regresan cariño, eso es karma. Dirían los abuelitos en estos refranes que son tan sabios, amor con amor se paga. Eso es karma. Entonces, todas las acciones que nosotros vamos viviendo, vamos gestando en nuestra vida, van a traer alguna serie de consecuencias. Hay acciones que son chiquitinas, hay acciones que son grandototas y dependiendo de lo que yo voy a ir construyendo, lo que yo voy a ir cultivando, va a ser el efecto de la cosecha que vaya teniendo. A veces no es directo, por eso de repente, ay, pero si yo he sido tan buena gente y me encuentro con personas mala onda, ¿por qué? ¿por qué me hace eso el karma? Porque hay que revisar muchos factores, no todo el karma es lo que yo hice la semana pasada, se va a cultivar la próxima semana. Hay cosas que tú has venido cultivando de atrás, por ejemplo, esto es un ejemplo del karma, alguna persona que en la primaria, secundaria, prepa fue un buleador, una persona que molestó a los demás, que fue una persona que hacía milla, que lastimaba el corazón de sus compañeros, que fue un bully en su contexto y de repente, y a él nadie lo buleó, pero a lo mejor por un efecto de aprendizaje del universo, le toca que a su hijo querido lo buleen y que a su hijo querido le rompan el corazón y que lo lastimen. Entonces, la persona dice, chispas, yo lo hice en el pasado con inconsciencia y ahora estoy viendo cómo duele eso, cómo lastima, porque mi chiquito pollincín que tengo está sufriendo los efectos del bullying y me hace entender la causa que yo hice y el efecto que eso tuvo en los demás. O de repente una persona que dice, es que yo he estado, pues toda mi vida siendo, yo que sé, muy buen pagador, muy cumplido con mis compromisos financieros, económicos y yo me encontré con alguien que no me paga, ¿no? Y entonces no entiendo el karma porque estoy teniendo un resultado diferente a lo que yo sembré, pero los karmas, como lo vamos a ver a continuación, tiene muchos, muchos tejidos, tiene muchas redes, tiene muchos asegúnes. Gracias por sus mensajitos siempre tan bonitos, gracias a la gente que se está animando a seguirnos y yo los invito a todos los que no se han dado la semilla de seguirme, que la apachurren y me sigan porque les va a traer muy buen karma, porque cada vez que ustedes vean mis transmisiones, cada vez que hay un post, les aseguro así que es un post, una transmisión, un mensaje de la semana con el propósito de que vivamos mejor, con el propósito de crecer, con el propósito de superarnos, con el propósito de expandirnos, con el propósito de florecer y es importantísimo que lo tengamos presente, seguir un contenido bonito va a dar resultados bonitos en la vida. Entonces, de pronto les decía que yo no estoy viendo los resultados de mi karma, pero tenemos una memoria muy cortita y yo digo, ay, pero si yo ayer sembré mi árbol de naranja y ya lo regué, ¿por qué no han salido naranjas? Pues no compañero, porque el árbol de naranjas toma su tiempo en emerger. Aquí en casita tengo un cerezo, un durazno y el durazno le toma su tiempo para poder dar, no es que ya lo sembré y el primer año ya quiero que me dé mis duraznos, no, hay que permitir que vaya creciendo. También tengo un nopal y el nopal es un ser muy generoso y el nopalito sí para que vean, rápido va dando y tú lo vas sacando sus nopalitos y te va dando más y es muy bonito porque hay veces que el karma da frutos más rápido y hay veces que el karma pues toma más su tiempo para poder ir dándonos los resultados, ¿de acuerdo? Es importante el que nosotros entonces entendamos que no todo es tan rápido, no todo es tan inmediato y no todo es lineal, que aquí nos perdemos mucho. Yo hice esto aquí y yo quiero el resultado acá y a veces es no, tú hiciste esto aquí pero como carambolas de billar hace pack, pick, puck, tank, pum, pam, pam, pum, pum, pum y te da el resultado por otro lado y eso también lo tenemos que considerar. Bueno, para ir avanzando en el tema, muchas gracias de veras por sus mensajes, me encantan, son bien bonitas personas, gracias, gracias, gracias a todos, gracias porque los que ponen sus cursos son bien buenos, muchas gracias y sí, la verdad que mis cursos son bien buenos. Empezamos uno online el lunes y tenemos el presencial en Ciudad de México. ¿Saben qué? Son tan bonita comunidad, me ponen tan bien, me pone por aquí el DJ Campos, estoy leyendo el capítulo cuarto del libro de leyes universales. Me cae tan bien que les voy a hacer un regalo kármico. Las primeras 20 personas que se inscriben en el curso de 8 leyes universales presencial, les voy a hacer el 30% de descuento. Ahí ustedes conecten, inscríbanse, les dicen lo bien la transmisión de fe y 30% de descuento por puro buen karma, porque me caen re bien, porque hay que ser en la vida generosos, porque mucho recibo, hay que poner un poquito, así que los primeros 20 que se inscriban al curso de 8 leyes, 20% de descuento, 30% de descuento, órale, 30% de descuento, ya están. Bueno, sigamos. Hay tres tipos de karmas fundamentales. El karma presente, que es el karma que yo voy generando con mis acciones. Si yo soy una persona espiritual, pues voy a tener unas consecuencias espirituales. Si yo soy una persona honorable, voy a tener consecuencias honorables. Si yo soy una persona que me quiero mucho a mí, pues voy a traer a mi vida personas que me quieran mucho a mí también. Si yo soy una persona que procuro ser educada y correcta con la gente, pues voy a traer a mi vida gente educada y correcta. Ese es karma presente, ¿de acuerdo? El karma presente es el que vamos haciendo en nuestra vida, poquito a poquito. Evidentemente, si yo fui en mis años de chavito un buen estudiante y luego en la primaria fui buen estudiante, en la secundaria fui buen estudiante, en la prepa fui buen estudiante y en la universidad mi karma fue que tuve muy buenos maestros y que me fue muy padre en la universidad. Es parte del karma de esta vida, de este tiempo presente. Hay un segundo tipo de karma. El segundo tipo de karma es un karma que tiene que ver con los ancestros, que tiene que ver con la historia de tu familia. Hay karmas culturales, hay karmas sociales, hay karmas familiares. Fíjate, Fer, que vengo de una familia que fue una familia muy explotadora y que la riqueza de mi familia se construyó sobre el dolor de las personas del campo, de las personas que trabajaban en la mina o de las personas que trabajaban en la caña y entonces ese dolor, ese sufrimiento que la familia fue causando por generaciones tiene una repercusión y ese es un segundo tipo de karma. Se llama karma ancestral. Culturalmente tenemos karmas con todo el cariño y el respeto. El pueblo judío tiene sus propios karmas, el pueblo palestino tiene sus propios karmas, el pueblo ucraniano tiene sus karmas, los pueblos latinos tenemos nuestros karmas, que a veces tienen cara de políticos, pero bueno, tenemos nuestros karmas y la gente, los anglosajones tienen sus karmas y vamos enfrentando nuestros karmas. Hay gente que lo hace increíble. Ustedes saben que yo tengo mucho respeto por todos los pueblos, pero hay algunos pueblos que me han impactado de una forma muy particular. Japón, el pueblo japonés en su arrogancia fue un pueblo colonialista, fue un pueblo imperialista, fue un pueblo que en su momento sometió a otros pueblos terriblemente, a los chinos, a la gente malaya, las mujeres de consuelo, a los filipinos y entonces fue un imperio muy duro, muy crítico, muy humillador y de repente tuvieron su karma y les tocó pues tener que pagar con la derrota y tener que ser sometidos y oprimidos y también no les fue nada bien cuando vivieron la invasión y el protectorado, comillas, comillas, americano y sin embargo, de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa velicosidad, de esa rabia, el pueblo japonés con toda mi admiración, de verdad que la comunidad japonesa es increíble para mí, tuvo la fuerza de redireccionar el karma y en lugar de seguir el camino militar, bélico, impositivo, le dieron un giro tremendo, un cauce distinto y ahora son un pueblo respetable, honorable, tecnológico, próspero, siempre han sido decentes y correctos y eso es irle dando vuelta al karma, igual nos pasa a nosotros, de repente cuando dicen, ay es que qué suerte querido porque sus abuelitos trabajaron mucho, no, pues es karma, trabajaron mucho tus ancestros y eso te permite tener una situación económica distinta, tus ancestros fueron maestros rurales, ayudaron mucho, pues eso te da en el pueblo un prestigio y es un karma, igual que con todo el dolor, pues es que mis papás fueron alcohólicos y fueron super malas personas, tuvieron adicciones y a veces también se transfiere la información de la adicción o del dolor o de la codependencia y son karmas ancestrales, esto lo tenemos que entender y hay un tercer nivel de karma y el tercer nivel de karma es el karma divino, el karma superior, el que te toca por un pacto que tú haces desde antes de nacer, ahí están por ejemplo las enfermedades congénitas, los niños que nacen pues con una capacidad diferente, las personas que nacen con un gen o con un padecimiento ya desde congénito, desde el nacimiento o la gente que trae un patrón degenerativo o las personas que van padeciendo de una forma muy, muy, cómo decirlo, intempestiva, de una forma muy natural, una enfermedad que de repente, perdón, no de una forma natural, de una forma muy rápida, muy, muy emergente, un padecimiento físico, pues eso a veces es karma, las personas que a veces tienen un accidente y entonces ese accidente los lleva a tener una revisión de vida, pues eso también es karma y tenemos que ser conscientes que esos karmas son pactados desde los superiores, que esos karmas tienen que ver con el proceso evolutivo de cada uno y la parte importante de todos nosotros es que podamos ir reconociendo y que podamos ir aprendiendo de nuestros karmas. A la gente que va llegando, muy bien, me da muchísimo gusto, es padre que estén aquí, que se estén enlazando, que se estén conectando, estamos hablando del karma, estoy definiendo los tres tipos de karma, qué es el karma y ahora vamos a ir a la parte más interesante. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para liberar, para sanar los karmas? Me empiezan a preguntar por aquí, me pone Judith Ledesma. ¿Qué pasa cuando cinco generaciones por parte de mi mamá? Las mujeres mueren jóvenes, ahí hay un patrón, un patrón ancestral, hay que buscar un constelador que te ayude a trabajarlo o hay que buscar alguien que trabaje el transgeneracional o la metagenalogía o una persona que haga procesos de biodecodificación bien estructurados, te puede ayudar a entender cómo vas avanzando, cómo vas transformando, cómo vas trascendiendo para poder ir liberando, ¿no? Me pone alguien por acá, Fer, yo he escuchado que las limpiezas energéticas con oro activado para quitar los karmas ancestrales. A ver, para quitar los karmas ancestrales no es ni oro ni plata ni tú lo que quieres es romper la piñata. Los karmas ancestrales se quitan con trabajos de conciencia y con dilución de vínculos kármicos. En mi experiencia es muy difícil que tú de repente llegues a un consultor y digas, tienes 324 karmas y ahora con mi veladora te voy a quitar los 300 karmas, no es real, porque los karmas tienen que ver con tomar conciencia, tienen que ver con darnos cuenta, tienen que ver con hacernos responsables, cómo podemos transformarnos, que es algo bien, bien importante. Entonces no se dejen engañar con la superchería y entonces yo ahorita sí ya rápido te voy a quitar unos 3 todos los karmas y cállate con 400 dólares. No funciona así. Hay procesos útiles, hay herramientas que sirven, pero es importante trabajarlo adentro de nosotros y procurar hacernos conscientes. Me pone por ahí este Pandit Sky Fan. ¿Es cierto que cuando evolucionamos podemos romper los lazos kármicos familiares? Fíjense qué bonita pregunta. No se trata de que evolucionamos y rompemos, se trata de que cuando evolucionamos aprendemos. Y cuando aprendemos, cuando nos hacemos conscientes, cuando me doy cuenta de lo que estoy haciendo mal, de lo que he venido repitiendo, cuando tomo los aprendizajes y le doy la vuelta, diluyo el karma porque ya aprendí, el karma me quiere mostrar algo. Entonces si yo para entender que hay que ser buena gente lo entiendo con dulzura, con amor, con abrazos, pues ya aprendí. El karma no tiene que seguir ahí cobrando, cobrando, cobrando. Pero si yo soy medio guarín, medio sonsorecas, pues entonces el karma va a tener que ir más fuerte y más fuerte para que yo pueda atender, para que yo pueda aprender. Me pregunta muchas viudas en un sistema, ese es un tema ancestral. En lo particular damos el curso de sanación ancestral que es súper bonito, que ya lo estoy preparando. Yo creo que el curso de sanación ancestral se va a impartir en mayo o junio de este año para que lo puedan, lo tengan ahí presente, ver en zoom que es súper bonito y ahí lo vamos trabajando. Pero es importante entender los patrones familiares pueden ser karma o pueden ser patrones familiares. Hay que entender si vienen por la línea de las cargas kármicas o si vamos por la línea de la conciencia y la sanación interior. La numerología, hay unos tipos de numerología muy bien. La numerología puede, sin duda alguna, ayudarnos a entender los karmas. Hay algunas numerologías particulares que te enseñan las líneas kármicas. Igualmente es importante porque me doy cuenta y digo ah, yo esta vida me toca aprender esto, me faltó aprender aquello y si lo aprendo voy liberando los karmas, voy pudiendo soltar los karmas. Este, me ponen que me cambia la voz. Es una cosa que hace Instagram, no tengo idea por qué me cambia la voz. Yo aquí estoy escuchándome con mi misma voz que tengo este, aguardientosas de cantina barata. Ahí yo me sigo escuchando igual, ¿ok? Me van preguntando por acá. ¿Es karma que en una familia mueran tres generaciones de cáncer? Hay que entender. El cáncer tiene que ver con un patrón emocional, mental y físico. No es solamente físico. Cuando en una familia el cáncer ha dado a una misma, por ejemplo, masculino o femenino y en una misma zona y han muerto las personas a una cierta edad, es karma y es un patrón sistémico y se puede trabajar en una terapia, en una terapia bien, bien conectada, ¿no? Hay muchas preguntas que me encantan, ¿eh? Me encantan. Gracias, Juanita Tap 76. Hay gente que me está preguntando, oye Fer, ¿cómo se diferencian los karmas de los patrones familiares? Yo les ofrezco con todo el cariño, que saben que aquí ustedes son los que marcan la pauta. Si a ustedes les gustan las masterclasses, si a ustedes les gustan que tengamos estas interacciones, la manera de demostrárnoslos es dándole me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, compartiendo. Si hay muchos me gusta mucho compartir, yo digo, ah, esto sí le gustó a la comunidad. Y entonces, si sí les gusta y lo comparten, lo comentan, lo platican, se suscriben, estas cosas van ahí avanzando, yo les ofrezco con mucho cariño el próximo jueves, así para que sea rápido, en corto, en breve, el próximo jueves, hacer una masterclass enfocada en los patrones familiares, para que los podamos ir entendiendo un poquito más. Veo muchas historias que tienen que ver, muchas historias que tienen que ver con patrones familiares, y es bueno que lo vayamos entendiendo, ¿de acuerdo? Me preguntan por ahí una pregunta muy, muy útil. ¿Qué diferencia hay entre el karma y el dharma? Justo en el taller que voy a dar, el 9 y 10, no sé si es 9, 10 o 10 y 11, pero bueno, esos días, fin de semana, sábado y domingo de marzo, justo ahí se expresa la diferencia entre el karma y el dharma, y les enseño cómo hacer procesos de transformación del karma, cómo aplicar el dharma, pero para que les quede claro aquí, en esta comunidad, la historia es que el karma es toda acción que yo emprendo que trae una reacción. Yo hago esto, trae esa consecuencia, yo hago esto, trae esta consecuencia. Ese es el karma. El dharma es la parte del karma en donde yo siembro semillas positivas, constructivas, en donde yo me enfoco fundamentalmente en aquello que es bueno, en aquello que es útil, en aquello que está bonito. Entonces, cuando yo hago dharma, yo estoy sembrando una semilla de amor, de luz, de bien, de salud, y eso va a traer una consecuencia sobre la misma línea. Si yo soy una persona que me gusta cooperar y ayudar al planeta, pues yo estoy haciendo un dharma, porque el planeta va a retribuir en muchas personas, a muchas formas, de una forma bonita. Si yo soy una persona que soy un cooperador con los animalitos, si yo soy una persona que soy, acabe niñas, por favor, que haces mucho ruido, que soy una persona que está ayudando constantemente, pues eso va a traer buenos dharmas, buenas consecuencias a la vida. Pero si yo no estoy muy seguro, si eso es bueno o malo, sería karma. Karma es lo general, dharma es específicamente lo que es bueno y lo que es nutritivo, lo que es útil, lo que va a sembrar bendiciones. Hay mucha gente que tiene un dharma, que tiene unos ancestros dhármicos, o que tiene una vida dhármica, o que hizo pactos dhármicos, y esa gente, bien padre, que la vida le fluye bonito, que la vida le fluye bien, y podemos aprender a crear una vida dhármica. Se puede aprender a decir, yo quiero una vida bonita, voy a sembrar semillas bonitas, voy a tener acciones bonitas. Por supuesto que sí, me preguntan, ¿el karma puede ser emocional? Claro que sí, porque el karma es energía, el karma es físico, mental, emocional y espiritual. Entonces, si yo en mis emociones he cultivado un corazón de gratitud, un corazón constructivo positivo, pues mi dharma va a hacer que mis personas, mis relaciones, mis vínculos afectivos, sean en esa misma tesitura, en esa misma línea y en esa misma consecuencia. Suicidios de jóvenes, temas de preferencia sexual, son procesos familiares, generalmente están preguntándome de patrones familiares, y podemos con mucho gusto hacer la masterclass para la próxima semana con todo el cariño. Ya hablamos del karma, ¿es karma nacer con una malformación física? Sí, es karma destino, karma divino. Ahora, nuestro karma presente, yo siempre creo que es como el 90% de las acciones. Aquí no podemos decir, es que nací flojo porque es mi karma, espíritus de la flojera, aléjense de mí. No. Aquí tenemos que asumir responsabilidades, entender lo que estamos haciendo, construir una realidad distinta, una realidad diferente y poder avanzar. Avanzar con conciencia, con luminosidad, con claridad, con paz y con bien. Y hay veces que tenemos algunas experiencias que tenemos que vivir. Por ejemplo, yo siempre, siempre digo, siempre digo, tú que estás viéndome ahorita, tienes un papá y una mamá. A lo mejor ese papá y esa mamá se pelearon, pero tenían que conocerse y tenían que hacer la tarea para que tú estuvieras aquí. Entonces, sin ese papá y sin esa mamá, tú no existirías. Eso es karma. El vínculo de papá y de mamá, da, es karma. Algunos eventos en la vida muy puntuales, algunas circunstancias tanto difíciles como circunstancias muy bonitas, son producto del karma. No todo el karma es malo, pero el karma sí que son las consecuencias, que es algo muy importante el poderlo entender, ¿no? ¿Cómo entender los karmas? Bueno, pues los karmas se entienden como un acuerdo, como un, yo los veo siempre como una lección, como un maestro. También está buenísimo que sepan que hay relaciones kármicas, que hay personas que aparecen en tu vida, puede ser un amigo, puede ser una novia, un hijo, incluso algunas mascotas que están en nuestra vida por una razón kármica. De repente yo he visto perritos que son un karma positivo para el dueño o para la dueña de ese perrito. De repente yo he visto personas que dicen, híjole, este trabajo de verdad está pintado para la persona, le llegó en el momento correcto, en el momento perfecto, en el momento increíble. Y eso está muy padre porque es también un karma. Y ahí sería un karma positivo, por lo tanto sería un dharma. O la gente, que todos tenemos una persona conocida, que está casada con una persona que es linda, buena, noble, que dices, híjole, qué suertudote este cabezón o esta cabezona de encontrarse esa pareja tan bonita, tan linda. Eso es dharma también. Es dharma tener hijos que son hijos sanos, luminosos, felices, alegres. Eso también son relaciones dhármicas. Y es muy, muy importante. El karma no está relacionado con las constelaciones familiares. El karma proviene de la tradición espiritual de la India, luego fue viajando por el mundo. También los budistas hablan del karma. Y las constelaciones familiares hablan sobre los patrones familiares. Es importante poderlos separar. Por eso, ya quedamos. Ustedes le dan me gusta, ustedes comparten. Y yo la próxima semana, a las ocho y media, les comparto una masterclass sobre los patrones familiares, que son súper, súper, súper interesantes también, ¿no? Qué bonito, me pone por ahí Gaby G. Ramírez. Yo estoy rodeada de dharmas. La verdad, qué padre que tengamos una vida llena de bendiciones y de cosas muy bonitas. La gente, muy bien, la gente que tiene karma es consecuencia. Vamos a poner así, para entenderlo. Karma es consecuencia. Karma es efecto. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Y hay tres tipos de karmas. El karma presente, el karma de los ancestros, y el karma divino o el karma destino, que es el más chiquito, pero es muy importante también para todos nosotros. ¿De acuerdo? El dinero es karma. Sí, aquí les voy a dar un karma, un karma dharma del dinero. Fíjense bien, ¿ok? Apréndanselo. Esto es, ¿quieren tener dinero dhármico? He aquí un mensaje buenísimo. Mientras más trabajas y con más amor, mejor te va. Eso es dharma. Si yo trabajo con alegría, si yo trabajo con cariño, si yo trabajo con atención, con consistencia, con inteligencia, me va a ir mejor. Y eso se llama dharma. Vean nosotros, qué comunidad tan bonita de dharma tenemos todos juntos. Pues ha sido bien bonito. A ver, que un hijo muera es muy duro. Yo aquí quiero ser muy cauteloso porque es muy fácil desde aquí decir, ¡ay, se murió tu hijo! Karma. Es horrible. Eso es algo muy feo. Podría ser karma destino porque no solamente se murió para ti, se murió para la gente que lo conocía, dejando un legado, dejando un mensaje, dejando una historia, se murió para él. A veces un mismo evento hace que muchas personas aprendamos del mismo evento. Entonces, de repente, una enfermedad de una persona implica que mucha gente aprende sobre esa enfermedad, no solamente la persona que lo padece. ¿De acuerdo? Entonces, hay que respetar, hay que ser cuidadosos, nunca tenemos que ser ligeros. ¡Ay, es que tu hijo tiene algún síndrome! Pues por karma. No, señores, hay que ser conscientes. Eso, hacer comentarios traes a la gente es karma malo. Fíjense nomás. Ser malvibroso y juzgón. Y yo aquí muy, muy, eso trae malos. Karmas. Entonces, al que se porta mal, se le pudre el tamal. Eso también es una enseñanza kármica de mi pueblo querido de México. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a aprender a sembrar Dharma bonito, a poder construir relaciones bonitas, a poder sembrar flores, o semillas de flores, para que podamos cultivar un jardín. ¿De acuerdo? Les mando un besote grandote. Ya saben, si quieren entrarse al curso presencial, les doy un súper buen descuento. Escríbanos. Los primeros 20 que se inscriban tienen su descuento. Y la gente que empieza el proceso este lunes de tu mejor versión, prepárense para una experiencia increíble. También todavía se pueden inscribir. El que empieza el lunes es un proceso de 28 días. Muy bonitos. Todos los días con un trabajo pueden pedir información y se las mandamos. Y es totalmente online. Hay unas clases presenciales online y un proceso bien bonito. Y el que es presencial en Ciudad de México, que tiene que ver con aplicar las ocho leyes universales, en donde hablamos de karma, de dharma, de generación, de atracción, hablamos del all-in, del movimiento fluido, de la conciencia, ese es presencial en la Ciudad de México. Bien, bien, bien poderoso curso. Al que ustedes quieran. Y si no, no se preocupen. Yo aquí sigo compartiéndoles con todo el cariño para hacernos un buen dharma. Cuando yo enseño con cariño, hago dharma. Cuando tú aprendes con cariño, haces dharma. Besitos, comunidad. Bonita noche para todos. Bye, bye.